Producción de Lluvia, siempre a la vanguardia con los mejores grupos de México. Una vez más, que quede bien claro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí les va. Producción de Lluvia, siempre a la vanguardia con los mejores grupos de México. Linda mujer, yo me enamoré de ti, cuando sentí tus caricias en mí. Linda mujer, qué bello es tenerte aquí, y compartir todo lo hermoso de ti. Te agradezco.